Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Jesús mi sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amara tanto que de amor muriera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Té misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Té misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Té misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Té misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. de misericordia a nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia a nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia a nosotros y el mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal de misericordia de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Les diste Señor el pan del cielo, que contienen cito de leite. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu hijo, con senos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino, alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita a su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo, bendito sea San José, su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, que esta bendición llegue a los hogares de cada uno de ustedes, Dios bendiga a sus familias, las haga familias de amor, de comprensión y de recogimiento. Amén. Amén. Amén.